Más de 10 frecuencias Múltiples plataformas digitales Los DJs y animadores más experimentados La tecnología de punta de Audi y Video HD En Pity White Carnaval de Provincias Centrales Misión Agua Dulce 2K17 Espéranos Certeve La Calle 92.5 Crisol 102.3 FM Play 103.7 FM Radio Nacional AM y Nacional 101.7 FM Unidos en la fuerza de diversión y entretenimiento más grande del carnaval Agua Dulce 2017 Ya viene la fuerza de entretenimiento y diversión en el carnaval Espéranos Santa Anna Dede Gracias por ver el video Ya está listo ¡Gracias!